La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Antes de continuar con nuestra oración, yo los invito a que saludemos a Jesús sacramentado. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos? Señor, ten piedad. ¿Tú que has venido a llamar a los pecadores? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos, el himno lo vamos a rezar a una sola voz. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. Al asombro de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo. Tres personas, solo un Dios. Amén. Salmo 87. Oración de un hombre gravemente enfermo. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Antífona. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima a todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir. Los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracia? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Mis hermanos y mis hermanas, como lectura breve vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio para mañana, sábado 6 de junio. Mañana es la feria o memoria libre de San Norberto Obispo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio traje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó a una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en un momento de silencio meditamos en la palabra escuchada. Saluda. Gracias. Amén. 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 En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y recuerden, hermanos, que esta noche alguno de nosotros puede morir. Honremos a la Santísima Virgen María diciéndole, Madre del Redentor, Virgen, fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros los pecadores. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos, un día más resistiendo en oración. Ya vamos viendo que vamos llegando al final de esta pandemia, mis hermanos, para la gloria y honra del Señor. Ya se están abriendo los países, ya próximamente se verán las iglesias también. Y pues vamos despidiéndonos, mis hermanos. Pero yo quiero recordarles, queremos crear un canal de televisión transmitido por YouTube para poder quedarnos con ustedes, mis hermanos, 24 horas de evangelización, 7 días de la semana. Y estamos acudiendo a tu generosidad, un dólar una vez en su vida para la evangelización. Vea el evangelio de hoy, la ofrenda de la viuda, mis hermanos. Un dólar una vez en su vida para la evangelización. Y así podremos crear un canal católico. Ustedes dirán, padre, ¿y dónde le puedo yo dar la ofrenda? En la descripción de todos mis videos está la manera de hacerlo. Algunos que dicen, no padre, yo no tengo ni un dólar para ayudarle. Me puede ayudar de otra manera. ¿Cuál? Suscríbase a mi canal de YouTube y comparta los videos con sus familiares y amigos para la evangelización. Mis hermanos, recuerden, mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la mañana, rezaremos el Rosario de Aurora y predeciremos la Eucaristía en honor al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Le pido al Señor que esta noche tengan ustedes un sueño reparado. Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Y recuerden, yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. Dios les bendiga, mi amor. Muñoz, la Virgen María. Gracias.